El nombre de Dios es mi nombre. Por Nebel Lancelot Gador. 1942 y 1964. Prefacio. En este vídeo se presentan dos interesantísimos textos del maestro Nebel Lancelot. Ambos referentes al profundo significado bíblico del nombre de Dios, el cual se representa en hebreo por el tetragrammatón, y que se ha traducido al español como Yahvé o Jehová. El primer texto corresponde al segundo capítulo del libro Libertad para Todos, publicado en 1942, y el segundo texto es una conferencia brindada por Nebel, el 19 de enero de 1964, llamada Este es mi nombre para siempre. Espero que esta información sea de gran provecho para todos ustedes. El nombre de Dios. Nunca es demasiado repetir que la conciencia es la única realidad, porque esta es la verdad que libera al ser humano. Este es el fundamento sobre el cual yace toda la estructura de la literatura bíblica. Las historias de la Biblia son todas revelaciones místicas, escritas en un simbolismo oriental, que revela al intuitivo los secretos de la creación y la fórmula de escape. La Biblia es el intento del individuo por expresar en palabras la causa y la manera de creación. Él descubrió que su conciencia era la causa o creador de su mundo. Entonces procedió a contar la historia de la creación en una serie de historias simbólicas conocidas por nosotros hoy en día como la Biblia. Para entender este grandioso libro, tú necesitas un poco de inteligencia y mucha intuición. Suficiente inteligencia que te permita leer el libro, y suficiente intuición para interpretar y entender lo que lees. ¿Te preguntarás por qué la Biblia fue escrita simbólicamente? ¿Por qué no fue escrita de manera clara y simple, para que todos quienes la lean puedan entenderla? Ante estas preguntas, yo respondo que todas las personas hablan simbólicamente a esa parte del mundo que difiere del suyo. El lenguaje de Occidente es claro para nosotros los occidentales, pero es simbólico para los orientales, y viceversa. Un ejemplo de esto lo encontramos en esta instrucción del oriental. Y si tu mano te ofende, córtala. Marcos 9, 43. Él habla de la mano no como la mano del cuerpo, sino como cualquier forma de expresión, y con ello te advierte que te apartes de esa expresión en tu mundo que te resulta ofensiva. Al mismo tiempo, las personas de Occidente, sin ninguna intención, podrían confundir a las de Oriente diciendo, este banco está en las rocas, porque la expresión en las rocas para el occidental equivale a bancarrota, quiebra. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre roca. Mateo 7, 24-25. Para entender realmente el mensaje de la Biblia, debes tener en cuenta que fue escrita por la mente oriental, y por lo tanto, no puede ser tomada literalmente por los habitantes occidentales. Biológicamente no existe diferencia entre Oriente y Occidente. El amor y el odio son iguales. El hambre y la sed son iguales. La aspiración y el deseo son iguales. Pero la técnica de expresión es enormemente diferente. Lo primero que debes descubrir si quieres desvelar el secreto de la Biblia, es el significado del nombre simbólico del Creador, el cual es conocido por todos como Jehová. La primera letra, Iod, representa el estado absoluto o conciencia incondicionada, el sentido de conciencia indefinida, esa total integración de la cual proviene toda la creación. La segunda letra, Iod, representa el único hijo engendrado, un deseo, un estado imaginado. Simboliza una idea, un estado subjetivo definido o imagen mental clarificada. La tercera letra, Vau, simboliza el acto de unificar o juntar al que concibe, es decir, Jod, la conciencia que desea, con la concepción, G, el estado deseado. De modo que el que concibe y la concepción se convierten en uno. Fijar un estado mental, definirte conscientemente como el estado deseado, impresionar en ti mismo el hecho de que ahora eres aquello que has imaginado o concebido como tu objetivo, es la función de Vau. La cuarta letra, G, representa la materialización de este acuerdo subjetivo. El Jod, G, Vau, hace al ser humano, o al mundo manifestado, G, a imagen y semejanza de sí mismo, el estado subjetivo consciente. Entonces, la función de la G, final, es la de atestiguar objetivamente el estado subjetivo Jod, G, Vau. La conciencia condicionada continuamente está manifestándose a sí misma en la pantalla del espacio. El mundo es la imagen y semejanza del estado consciente subjetivo que lo creó. El mundo visible no puede hacer nada por sí mismo, solo da testimonio de su creador, el estado subjetivo. Es el hijo visible, G, dando testimonio de su invisible padre, hijo, madre, Jod, G, Vau. Una santa trinidad que solo puede ser vista cuando se hace visible como ser humano o manifestación. Tu conciencia incondicionada, Jod, es tu yo soy, que visualiza o imagina un estado deseado, G, y luego se hace consciente de ser ese estado imaginado al sentir y creer ser el estado imaginado. La unión consciente entre tú que deseas y aquello que deseas ser se hace posible a través del Vau o tu capacidad de sentir y creer. Creer es simplemente vivir en el sentimiento de realmente ser el estado imaginado, asumiendo la conciencia de ser el estado deseado. El estado subjetivo, simbolizado como Jod, G, Vau, se materializa entonces como G, completando así el misterio del nombre del creador y su naturaleza, Jod, G, Vau, G, Jehová o Yahvé. Jod es ser consciente. G es ser consciente de algo. Vau es ser consciente como o ser consciente de ser aquello de lo que solo eras consciente. El segundo G es tu mundo visible materializado que está hecho a imagen y semejanza del Jod, G, Vau o aquello de lo que eres consciente de ser. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1.26 Hagamos Jod, G, Vau, la manifestación objetiva, G, a nuestra imagen, la imagen del estado subjetivo. El mundo es la semejanza manifestada del estado consciente subjetivo en el que habita la conciencia. Esta comprensión de que la conciencia es la única realidad es el fundamento de la Biblia. Las historias de la Biblia son intentos por revelar los secretos de la creación, el lenguaje simbólico, así como también mostrar a las personas la única fórmula para escapar de todas sus propias creaciones. Este es el verdadero significado del nombre Jehová o Yahvé, el nombre por el cual todas las cosas son hechas y sin el cual nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1.3 Primero tú eres consciente, luego te haces consciente de algo, después te haces consciente de ser aquello de lo que eras consciente. Y entonces, contemplas objetivamente aquello que eres consciente de ser. Este es mi nombre para siempre. Esta noche, hablemos de su nombre. Si tú encuentras a este nombre o crees en él, realmente no hay nada imposible para ti. Si realmente crees en él. Moisés le dijo a Dios, Si yo voy a los hijos de Israel y les digo, El Dios de sus padres me ha enviado ante ustedes, y ellos me preguntan, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué debo decirles? Y el Señor dijo, Yo soy el que soy. A veces traducido, Yo soy lo que yo soy. O, Yo soy eso que soy. Pero son todas formas del verbo ser. Yo soy el que soy. Luego le dijo, Diles esto a los hijos de Israel. Yo soy, me ha enviado ante ustedes. El Señor Dios, el Dios de su padre Abraham, e Isaac, y Jacob, me ha enviado ante ustedes. Este es mi nombre para siempre, y por este nombre seré conocido a través de todas las generaciones. No hay cambio en este nombre. Mi nombre será para siempre. Esto viene en el libro de Éxodo, el tercer capítulo, versículos 13 al 17. Si leen el libro de Éxodo, se darán cuenta que esto es poder absoluto, completamente inalterado, por ninguna justicia, ningún amor, ninguna misericordia, ninguna compasión, ninguna paz. Es absoluto poder. Así que Moisés, se para en presencia del poder. Esa es la primera revelación de Dios, y es, Yo soy. Déjeme que les diga, cuando lo creas, así es como lo usas. Tu primer uso de él, es poder absoluto, sin ser alterado por ninguna misericordia en este mundo. Sólo es poder. Así que en el mismo libro de Éxodo, se le dice que vaya al faraón, y le diga al faraón que libere a sus hijos. Luego, él endurece el corazón del faraón. Por lo tanto, él está interpretando todos los papeles. Él envía a su sirviente Moisés, para que le diga al faraón, que deje libre a los hijos de Israel. Y luego, él mismo endurece el corazón del faraón. Así que, ¿quién está interpretando todos los papeles? Sí. Jehoá, Yahvé, ¿qué significa? Yo soy. Él es el principal actor en todo evento. Si tú adoptas este nombre de Dios, esto es lo que te sucederá a ti. Si realmente lo crees y lo adoptas, entonces, el culto de personalidades heroicas, no podrá afianzarse en tu fe. No puedes dirigirte a ningún otro ser en este mundo, como una persona importante en tu vida. Te digo que a ninguno. No puedes señalar a nadie. Esta noche, un gran hombre está saliendo de este mundo, y todos lo admiramos como persona. Pero cuando tú adoptas el nombre de Dios, el Dios de Israel, y realmente crees en el Dios de Israel, que es yo soy, y sabes que él interpreta todos los papeles, entonces no puedes realmente dirigirte hacia ningún culto de personalidades heroicas. No encontrarás a otro en Israel, a ningún otro para nada. Solo existe yo soy. Así que la primera revelación es, poder absoluto. Tú puedes hacerlo, y eres invitado a hacerlo. Así que el faraón, quien fue condenado por el mundo, fue endurecido por el mismo que le pidió que libere a los hijos de Israel. Así que cuando lo veas, podrás decir en el final del drama, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Lucas 23, 34 Porque Dios el Padre interpretó todos los papeles. Pero tú no sabes que es Dios el Padre en las primeras etapas de la revelación del nombre. El nombre es revelado como absoluto poder, nada más que poder. Y luego se desenvuelve, y finalmente llega al final. Y el final es Dios el Padre. Y el Padre es amor infinito. Pero no sabemos eso hasta el mismísimo final. Así que se nos dijo, En varias y muchas maneras, Dios le habló a nuestros padres a través de sus sirvientes, los profetas. Pero en estos últimos días, Él nos ha hablado a través de su Hijo. Hebreos 1, 1 Ahora sabemos que Él habla a través de un Hijo. Entonces Él debe ser un Padre. No puedes hablar a través de tu Hijo a menos que tú seas el Padre. Y el Hijo revela al Padre. Mateo 11, 27 Pero hasta que llegues al punto donde verás al Hijo y sepas quién es Dios el Padre, tú eres movido a utilizar el poder absoluto. Entonces eres invitado a usar el poder. Así que, ¿puedo decirles cómo usarlo? El nombre es simplemente Yo Soy. No es Neville Gador. No es Juan Pérez. No es María Gómez. No es ningún nombre fuera de Yo Soy. Eso es Dios y es Poderío Infinito. Tú puedes, esta noche, sentado aquí, cerrar tus ojos a lo obvio y atreverte a asumir que eres ahora aquel que deseas ser y asumir que ya lo eres. No preguntes cómo. Esto es un poder, un poder absoluto. Y de una manera que nadie conoce, esta asunción reordenará la estructura completa de tu mundo y reflejará el cumplimiento de tu asunción. Puedes, en este mismo momento, asumir que estás en otro lugar, aunque estés aquí, y no tengas los medios para llegar allá. Y de repente, si te atreves a asumirlo, creyendo en el nombre, el único nombre que el Dios de Israel posee, Yo Soy, si te atreves a asumirlo, entonces, un puente de incidentes se formará a sí mismo a través del cual tú serás obligado a moverte. Te moverás a través de este puente de eventos llevándote al cumplimiento de tu asunción, si crees en el nombre del Dios de Israel. Nunca dejarás a Egipto hasta que aceptes al Dios de Israel. Nadie lo deja. Todos están en Egipto. Todos están enterrados en un ataúd, como se nos dijo de manera tan hermosa en el semillero de la Biblia, que es el libro de Génesis. En el principio, Dios, así comienza, y la Biblia termina, es decir, el libro de Génesis, así, en un ataúd, en Egipto. Génesis 1.1 y Génesis 50.26 ¿Y quién es puesto en un ataúd de Egipto? José, el soñador. Bueno, ¿quién es el soñador? ¿Acaso no eres tú un soñador? Mirad, aquí viene el soñador. José, el prototipo del cumplimiento del propósito de Dios. Génesis 37.19 Él dijo, Vosotros pensáis deshacerme mal. Tuviste la intención de hacerme mal, pero Dios lo tornó en bueno. Génesis 50.20 Así que Dios interpretó ambos papeles. Él te hizo vender mi Egipto, y aún así, Él lo hizo con un propósito, que yo pueda mostrarle al mundo entero quién es Dios. Él es el soñador. El soñador en el hombre es Dios. Cuando dices, Yo soy, ese es Dios. La Biblia reconoce sólo una fuente de los sueños. Todos los sueños, todas las visiones, proceden de Dios. Números 12.6 Job 33.15 Así que mientras me paro aquí, puedo soñar un sueño despierto, o puedo cerrar mis ojos y dormir una pequeña siesta y tener un sueño dormido incontrolado. O puedo abrir mis ojos ante el mundo e ignorar al mundo entero y tener un sueño despierto controlado. Aún así, es el mismo sueño. Este es el poder que es Dios. ¿Quién es? Yo soy. Así que si aceptas al Dios de Israel, comienzas a mudarte de Egipto. Ese es el comienzo del éxodo. Pero al hombre le cuesta mucho mantener la ruta. Siempre está girando aquí, o girando allá, o girando en otra parte. No puede sostener el camino recto. El camino es, yo soy. Si digo, tú eres, me desvío. Si digo, él es, me alejo. Si uso la palabra Señor y pienso en algo más que yo soy, estoy fuera de ruta. Si uso cualquier nombre usado en las escrituras para Dios y no permito que se registre en mí como yo soy, estoy completamente alejado del camino. Así que el Yod-He-Baud-He, que significa el Señor en las escrituras, lo que realmente significa es yo soy. Es el verbo ser. Pero no tiene sonido. Son cuatro consonantes y nadie realmente puede pronunciarlas. Mi viejo amigo y mentor, Abdullah, trató de explicarme cómo pronunciarlas, pero él no podía pronunciarlas. No puedes pronunciar Yod-He-Baud-He en hebreo. No hay manera de pronunciarlo. Pero le agregamos algo y tratamos de darle un sonido. Lo llamamos Jehová. Y algunos lo llaman Yavé. Pero no puedes pronunciar el nombre. Es el nombre impronunciable, este poder que es yo soy. Siempre recuerdas que cuando usan la palabra Adonai, usan la palabra Adonai para decir Yod-He-Baud-He. Porque no pueden pronunciar Yod-He-Baud-He. Entonces dicen Adonai. Y a veces usan otras palabras como Aleph, Lamed, etc. Pero no importa qué palabras escuchas para Dios. Siempre puedes recordar que es yo soy y nadie más. Así que no puedes equivocarte. Todas las cosas son posibles para Dios. Si un hombre puede pararse frente a un cartel y simplemente ver en ese cartel lo que él quiere ver, aquello que si lo estuviera viendo indicaría que él es el dueño de un edificio. Bueno. Entonces, ¿quién es el que lo está mirando? Yo soy. ¿Qué estás viendo? Yo estoy viendo y le digo exactamente lo que estoy viendo. Bueno, si lo estoy viendo, insinuaría que yo soy dueño del bloque entero. Y eso es todo lo que hago. Así que lo estoy haciendo. Y dos años después, sin tener un centavo en el bolsillo, soy dueño del bloque. Y esto es cierto. No lo estoy inventando. Les estoy contando una historia verdadera. Ese edificio fue comprado en 1924 por 50 mil dólares. Y él no tenía un centavo en su bolsillo. Lo vendió el año pasado por 840 mil dólares. Y no hay impuesto de plusvalía. Ese es el hombre quien es mi segundo hermano, quien está simplemente mirando y simplemente usando el único nombre de Dios que es yo soy. Esto es absoluto poder cuando se le revela por primera vez al hombre. Así que continuamos condenando al faraón. ¿Por qué condenar al faraón cuando el ser que interpreta al faraón interpreta el papel de Moisés? Él interpreta a todos los papeles en el mundo, pero a todos los papeles. Luego de que lo usas, y usualmente es de manera necia, malvada, sin misericordia, aún así, en el final no hay condenación. Te estás moviendo hacia un final predeterminado para encontrar que Dios es Padre e infinito amor. Eso es Dios. Pero esta noche comparto con ustedes mi propio conocimiento y uso de este nombre en poder. También puedo compartir con ustedes, y lo haré, este nombre en su estado final en amor. Porque cuando llegues al final del desenvolvimiento del nombre, tú eres Dios. Así que comienzas en el principio. Y se te dijo, te he probado en los hornos de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré. Pues, ¿cómo sería profanado mi nombre? Mi gloria no se la daré a otra. Isaías 48, 10 y 11 Dios solo es alabado ante Dios. Espíritu solo es alabado ante Espíritu. La vida sola es alabada ante la vida. Así que si yo recibo la alabanza, la gloria de Dios, yo debo venir a Dios primero. Así que aquí están las palabras en el capítulo 17 de Juan. Padre, glorifica a tu hijo para que el hijo te glorifique. Versículo 1 El hijo no puede glorificar al padre hasta que el padre primero glorifique al hijo. Ahora hace esta declaración. He llevado a término la obra que me diste a realizar. Ahora pues, padre, gloríficame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. Versículos 4 y 5 Bueno, ¿quién está haciendo esta pregunta? Tú y yo, cuando hayamos terminado el trabajo. Cuando hayamos terminado todo el trabajo dado a nosotros para que hagamos, solo pediremos que se nos devuelva a la gloria a la que hemos renunciado para asumir la limitación de la carne. Porque el que está preguntando es el poder creativo y la sabiduría de Dios personificada como hombre. Así que, para venir aquí, vinimos con un propósito. Y para venir aquí, tenemos que haber sido el poder creativo y la sabiduría de Dios. Porque eso es lo que Cristo es. Como se nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Jesucristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Versículo 24 Así que aquí está personificado como hombre. Pero cuando haya completado su trabajo, que es el desarrollo del nombre de Dios, cuando llegue al final de todo y él despierte como Dios el Padre, ahora he llevado a término la obra que me diste a realizar. Ahora pues, Padre, gloríficame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. Así que Dios glorifica al Hijo para que el Hijo pueda glorificar al Padre. Porque el Padre solo es gloria ante el Padre. Así que no puedes realmente glorificar al Padre hasta que el Padre primero te glorifique a ti. Y él no te glorifica hasta que llegues al final de todo. Cuando vuelvas, ese poder creativo ha vuelto de su misión. Habiendo cumplido todo lo que fue enviado a hacer, regresa, retorna, y el Padre lo glorifica primero para que, a cambio, glorifique al Padre. Así que este es el gran misterio de este nombre. En el libro de Éxodo, cuando Moisés comienza a cantar la canción llamada La canción de Moisés, él dijo, Dios es un hombre de guerra, el Señor es un hombre. Éxodo 15, 3. Solo poder, absoluto poder, Dios es un hombre de guerra. Porque él lo vio todo, cada niño que murió era el primogénito, desde aquel que se sentó en el trono hasta aquel que estaba en un calabozo. Ve y pídele que deje ir a mi pueblo, pero yo endureceré su corazón. Y luego tú le dirás que cada hijo primogénito morirá esta noche, desde el primogénito del faraón hasta los que están en lo más bajo en la tierra de Egipto. Y esa noche todos murieron, hasta el primogénito de los ganados murió. Ellos dijeron, somos hombres muertos, deja ir a esta gente. Bueno, ¿quién lo hizo? ¿No fue acaso el mismo Dios? Solo un Dios interpreta todos los papeles en el mundo. No hay nada más que Dios. Dios está interpretando cada papel. Pero ahora, si realmente quieres comenzar a salir del mundo de la muerte, debes aceptar el nombre del Dios de Israel. Esto es el monoteísmo al extremo. No puedes tener a dos dioses y ser un verdadero israelita. Y solo los israelitas salen de Egipto. Como se nos dijo, ciertamente Dios es bueno para con Israel, los puros de corazón. En el capítulo 73 del libro de los Salmos, versículo 1. Luego, él mira y ve a Natán, quien fue llamado Natanael, que significa el regalo de Dios. Y él dijo, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Juan 1.47 No hay dos dioses, solo un dios. Así que él llama a Israel. Él solo llama Israel a un hombre conforme a su corazón. Un israelita realmente en quien no hay engaño. y lo llama a él. Bueno, si no hay engaño, entonces estás adorando solamente a un dios. Pero adorar significa digno de la atención de uno. Así que tú prestas atención a las noticias del día siguiente por la mañana. Prestas atención a algo más mañana. ¿Estás prestándole alguna atención a yo soy? Pasaría cinco minutos esta noche antes de irte a dormir o cinco minutos mañana en solamente contemplar el ser? ¿Solamente ser? Ni Juan ni María, nadie en este mundo. Simplemente ser porque eso es adorar a Dios. Así que adora solamente a yo soy. Habitas en solamente ser. Quedarás fascinado con lo que verás y con lo que sucederá cuando habitas solo en ser. Nunca has visto tan gloriosa luz como la que ves cuando habitas en tan solo ser. esta luz dorada comienza a aparecer alrededor tuyo. Es una luz líquida. Como se nos dijo en el libro de sabiduría, como oro en los hornos él nos ha probado y nos recibe como oro puro. Proverbios 17 3 Así es, oro fundido. Tú eres probado en los hornos y de repente te conviertes en oro fundido y él te recibe como puro oro fundido. Luego dejas este mundo llamado el mundo de Egipto. El último versículo en el libro el capítulo 50 del libro de Génesis y él fue puesto en un ataúd en Egipto. Versículo 26 Pero él le hizo prometer a sus hermanos que no lo dejarían en Egipto, que lo sacarían de Egipto y lo traerían a la tierra que fue prometida. Así que el mundo entero casi puede estar dentro de esa pequeña declaración. En el principio Dios en un ataúd en Egipto. Y luego el soñador está soñando este fantástico sueño de la vida. Todos deben soñar el sueño de la vida, pero él saldrá de allí cuando descubra el nombre de Dios. El primer descubrimiento del nombre es puro poderío, absoluto poder. Lo vi tan claramente cuando era un joven en mis veintes. Fui llevado a la sociedad divina y el primero con el que me encontré era infinito poderío, puro poderío, ni un hilo de misericordia en su presencia, ni paz, ni amor. Pero en la misma sociedad estaba el amor infinito, que me abrazó, y en ese momento del abrazo me hice uno con él, fusionado con amor infinito, que es el Dios definitivo. Luego fui enviado de vuelta ante el primero que vi, el puro poderío. Tuve que empezar allí. fue el poderío que me comandó a que vaya al mundo y cuente la historia. No fue el amor. El amor me abrazó, y mientras estaba con el amor, fui traído ante el poderío por segunda vez. Y el poderío me envió al mundo con este resonante comando en mis oídos. Tiempo de actuar. Esa fue la palabra, con énfasis en actuar. Dios sólo actúa y es en todos los existentes seres u hombres. Blake, matrimonio del cielo y el infierno. Así que permitamos aquel que sólo es dar decisión. Blake, él sólo actúa. Comencé de esa manera, tratando de probarlo y funcionó de maravilla. Luego, de ahí en más, el nombre en sí comenzó a desarrollarse en niveles más elevados. Siempre poderío, pero de altos y más altos niveles, hasta que finalmente llegas al último, y el último es amor. Dios es amor infinito, y Dios es padre. Pero nunca conocerás al padre salvo a través del hijo. Así que el hijo te revela a ti, a ti mismo. Cuando el hijo único de Dios se para delante de ti y tú sabes que es tu hijo, entonces sabes quién eres. Tú eres el padre. así que puedes ver en esta afirmación yo soy esta extraña y maravillosa unión de Dios y el hombre. Ese es mi nombre para siempre. Cuando digo yo soy y tú dices yo soy, bueno, acaso esto no es una extraña y maravillosa revelación de unidad del hombre y la unicidad con Dios. Luego entendemos la más grandiosa declaración cuando se le preguntó cuál es el mandamiento más importante y él respondió escucha o Israel el Señor nuestro Dios el Señor es uno Deuteronomio 6 4 escucha o Israel el Señor la palabra traducida el Señor es yo soy la palabra Elohim sería los yo sois es dioses en plural luego vuelve el Señor yo soy es uno aquí tenemos una unión compuesta uno hecho de varios así así que todos nosotros juntos formamos el único Señor que es el Dios de Israel nadie se va de este fabuloso mundo de muerte hasta que primero acepte al Dios de Israel que es yo soy luego él comienza podrá cometer innumerables errores como se te dijo en el viaje ellos se dieron la vuelta hicieron todo esfuerzo para volver a Egipto porque se olvidaron de la ruta no podían permanecer realmente fieles a su camino que es yo soy así que construyeron becerro de oro y construyeron otra cosa más hicieron otra cosa más todo en conflicto con el segundo mandamiento no te harás ningún ídolo ni figura ante mí éxodo 24 bueno un ídolo no necesariamente debe ser algo físico podría ser una idea te dirán conocí a una persona maravillosa ven a escucharlo o ven a escucharla oh él es completamente cercano a Dios así que te olvidas de yo soy y vas al él es eso no es Dios no está allí afuera para nada Dios no lleva puesto el nombre llamado Neville o Juan Pérez estas son máscaras olvídalas es simplemente yo soy así que donde sea que te encuentres en este mundo lo que sea que estés haciendo si solamente puedes recordar el nombre de Dios y recurrir a él serás instantáneamente redimido de lo que sea que eres si recurres a él serás redimido en otro estado él dijo yo soy el señor traducido de manera correcta sería yo soy el yo soy yo soy el señor tu Dios el santo de Israel tu salvador y a mi lado no hay otro salvador no conozco otro no conozco a otro salvador yo soy el primero y yo soy el último y no hay otro a mi lado léelo en el libro de Isaías capítulo 43 3 al 11 44 6 y 41 4 únelos y observa esta maravillosa revelación del nombre de Dios quien es el salvador del mundo así que esta noche en vez de orarle a alguien permítanme que les diga si el nombre del Dios que yo adoro es yo soy entonces sigue solamente lo que soy ¿puedo orar correctamente? no puedo orar correctamente de ninguna otra manera que no sea por medio de lo que soy él no escucha mis palabras hay una pequeña historia en la que el ángel Miguel se dirige al señor y le dice permíteme que lo diga señor pero creo que has cometido un gran error al permitirle al hombre que aprenda cómo hablar todas las oraciones llegaban arriba y sonaba igual que Babel todos estaban pidiendo algo completamente diferente y todos estaban pidiendo así que él dijo si no si no les permitieras hablar podríamos entender qué es por lo que están orando Dios le dijo yo nunca escucho lo que dicen yo solo escucho a sus vidas esto es todo yo solo escucho a sus vidas así que solo lo que soy es respondido ninguna oración mía sale más allá del techo más que la oración de lo que yo soy eso es todo lo que puedo responder así así que esta noche si yo fuese saludable debo asumir que ya lo soy si yo fuera rico debo asumir que ya lo soy no le pido permiso a nadie en este mundo si yo fuera lo que sea debo asumir que ya lo soy porque esa es la forma de pedir en el único nombre que realmente responde yo solo escucho a sus vidas y mi asunción no necesita estar basada en la evidencia de mis sentidos ni necesita estar basada sobre la razón mi asunción en ese mismo momento en que yo asumo en efecto construirá una serie maravillosa de eventos y luego yo parado aquí seré obligado a caminar a través de una serie de eventos a través de un puente de incidentes y moverme exactamente a donde mi asunción me lleva lo que he hecho una y otra vez cuando las cosas aparentan ser tan oscuras y no podía dirigirme hacia la luz y no sabía hacia dónde dirigirme no tenía dinero no tenía nada de esto nada de aquello y me atreví a asumir que yo era el hombre que quería ser y que yo estaba donde quería estar lo que hubiese requerido de una gran fortuna y extrañamente todo vino de la misma nada no tuve que poner mi mano en el bolsillo de otro para obtenerlo no hice nada de lo cual podría estar avergonzado para obtenerlo simplemente sucedió pero al mirar atrás uno tiende a inclinarse a creer que hubiese sucedido de todas maneras por culpa del entrenamiento mental antiguo y ahí es cuando vuelves a otro dios y te olvidas del dios de israel uno siempre debe recordar al dios de israel y el dios de israel es tu propia maravillosa imaginación humana ese es el dios de israel ese es el dios que creó al mundo entero y lo trajo la existencia y lo sostiene no hay una cosa que venga a este mundo que no sea soportada por tu propio maravilloso acto imaginario no permanece en el mundo sin tal soporte y cuando cesa de recibir ese soporte desaparece como si nunca hubiese estado presente ese es el dios de quien yo hablo este tu propia maravillosa imaginación humana de la cual hablo como el yo soy ese es dios comienza esta noche porque eres alentado a hacerlo ve de nuevo el libro de éxodo es absoluto poder si estás en los negocios pruébalo el día vendrá en que te moverás a través de la serie completa y llegarás arriba al cumplimiento de todo esto y descubrirás que él es el dios de amor no sólo el dios de amor sino el padre así que dios tiene que darte en el final a él mismo para recibir la gloria porque él no puede recibir la gloria de nadie más que de sí mismo así que para recibir la gloria de ti él tiene que darse a sí mismo a ti y él es el padre así que él se da a sí mismo como padre y al hacerlo él te da su hijo luego tú ves a su hijo y su hijo te llama padre y lo sabes no hay duda en tu mente respecto a quién es él él es tu hijo ves a su cara celestial que es el hijo único de dios salmo 2 7 y tú sabes que eres su padre y que él es tu hijo y luego el drama se termina pero la herencia que es dios mismo no puede ser realizada o al menos no puede ser completamente realizada por ti quien ha tenido la experiencia mientras que estés vistiendo este ropaje de la carne este es el velo del olvido esto es amnesia este pequeño ropaje completa amnesia cuando entras a este mundo y asumes las limitaciones del ropaje de la carne así que tú interpretas el papel y luego escuchas de aquellos que él ha enviado al mundo el verdadero significado de su nombre y el poder de su nombre tú lo tomas y lo usas si se prueba a sí mismo en cumplimiento realmente importa lo que piensen otros que conocemos en este mundo de mejor manera y absolutamente que aquello que hemos experimentado así que si lo he experimentado acaso importa realmente lo que cualquiera en este mundo me diga te diré no lo has experimentado o no me dirías que esto no es correcto si lo hubieses experimentado estarías de acuerdo conmigo así que no lo has experimentado espera paciencia ya lo vas a experimentar luego de que un hombre experimentó a dios realmente no importa lo que el mundo diga respecto a que no hay dios muchos de ellos dicen que no hay dios realmente no importa andarán ciegos sin saber primero lo van a encontrar como poder así es como lo encontrarán primero cuando lo encuentren como poder lo van a usar y mal usar y cuando lo mal usan quien lo está mal usando dios está mal usándose a él está mal usando su propio nombre él endurece el corazón del farón y luego mata a los primogénitos en una noche murieron todos la langosta vino y devoró toda la tierra envió toda plaga una tras de otra eso es el uso del poder pero de esta forma es un mal uso extraño y peculiar de él bueno está bien estás invitado a mal usarlo luego viene el dolor él te lleva a través de los hornos te probaré en los hornos de la aflicción por mí por amor de mí mismo lo haré pues como sería profanado mi nombre mi gloria no se la daré a otro isaías 48 10 11 así que él tiene que traerme a ese estado que es semejante a él mismo antes de que me pueda dar su gloria para que yo refleje su gloria no puede simplemente dármela hasta que yo me haga uno con él me lleva a través de todos estos hornos y finalmente me convierto en oro fundido y puedo rápidamente ser moldeado a su imagen en un parpadear de ojos ese oro fundido toma la forma de su imagen y luego tú asciendes hacia el cielo con Dios el Padre por siempre y para siempre puedo compartir esto con ustedes pero no puedo convencerlos con palabras solo puedo decirles que comienza con la primera revelación del nombre y la primera revelación es poder absoluto poder sin compasión eso es poder él es llamado un dios de guerra y este es su nombre pero luego de que lo hayas atravesado y lo ves y lo has usado sin misericordia sal tras de eso y lo usarás en un nivel más alto y luego en un nivel aún más alto y finalmente llegas al nivel más alto y es el nivel del amor donde dios es amor infinito y déjeme que les diga no hay poder en el mundo que se compare con dios hablamos de este poder en este nivel pero el amor es el más grande de todos ese es el más grande de todos porque es el máximo de dios que es amor así así que esta noche tú tomas este maravilloso nombre y lo pruebas no te fallará te lo prometo no te fallará solo yo soy olvida lo que has hecho en este mundo olvida lo que la gente piensa que eres olvida todos los pequeños etiquetados que la gente pone sobre ti quítate todo y simplemente habita en yo soy repítetelo a ti mismo en silencio sin ningún sonido audible solo yo soy serás maravillado con lo que ocurrirá solamente yo soy luego en esta yo soy dad vístete con tu deseo cumplido tan solo inténtalo les estoy contando lo que experimenté esto no es ninguna teoría esto no es especulación esto es pura experiencia viene de esa manera en el máximo éxtasis no puedo decirle a nadie con palabras lo que es llegar a un estado donde no hay nadie más que yo soy tú eres ser infinito pulsante luz líquida no hay mundo no hay gente nada solamente yo soy es un estado más allá de cualquier descripción que el hombre podría concebir en palabras así que tú y yo separados como aparentemente estamos en ese estado somos uno así que si lleva su nombre como se nos dijo ve y llama a mis hijas desde los extremos de la tierra y llama a mis hijos desde lejos todos aquellos que son llamados por mi nombre Isaías 43 6 8 acaso no eres llamado por su nombre antes de que digas nada en este mundo tú dices yo soy verdad bueno ese es su nombre llama a mis hijas desde los extremos de la tierra y llama a mis hijos desde lejos todos los que son llamados por mi nombre bueno somos llamados por el nombre porque yo soy porque puedes decir yo soy si primero no estás consciente de que eres entonces no puedes estar consciente de que eres algo primero debes estar consciente de ser al decir yo soy llama a todas mis hijas llama a todos mis hijos quienes son llamados por mi nombre y hazle saber que yo soy el único salvador a mi lado no hay otro salvador él los llama a todos y se da a sí mismo a los que fueron llamados pero esta noche si tú estás ahora buscando un trabajo mejor o buscando un trabajo o un cambio en tu mundo social en tu mundo físico o lo que sea que buscas comienza con el poder absoluto de Dios que es yo soy y luego Dios puede conjurar cualquier cosa en este mundo todas las cosas son posibles para Dios atrévete a asumir que yo soy y lo mencionas cuando lo mencionas es ese eso luego yo soy así que que debería decir tan solo di yo soy eso que soy cuando vayas a ellos simplemente diles yo soy me ha enviado a ustedes eso es todo lo que dices algunos te creerán y otros no eso es todo lo que dices solo diles yo soy me ha enviado ante ustedes porque ese es mi nombre para siempre a través de todas las generaciones éxodo 3 14 así que esta noche tú simplemente asumes que yo soy y luego mencionas lo que quieres ser en el momento en que lo mencionas le pones el eso y luego lo firmas yo soy dices yo soy saludable yo soy la palabra saludable se convierte en el eso dentro de esa oración yo soy rico yo soy yo soy completamente empleado yo soy así que esa oración que ponemos en el medio o sea completamente empleado se convierte en el eso de la oración yo soy y tú lo firmas luego quédate dormido en esa declaración como si fuera cierto y prueba a dios y verás como se te dijo vengan pruébenme y vean acaso no se dan cuenta que jesucristo está en ustedes a menos que hayan fracasado en la prueba segunda de corintios 13 5 jesucristo es el poder y la sabiduría de dios primera de corintios 1 24 es este poder así que pruébalo esta noche y vea si no externalizas en tu mundo aquello que estás afirmando como verdadero de ti mismo ahora vayamos al silencio pregunta ¿cómo interpretarías los cuatro ríos que se menciona en el génesis? respuesta de nebel para mí los cuatro ríos son los cuatro sentidos del hombre los antiguos nunca hablaron de cinco sentidos hablaron de cuatro vista oído olfato y unieron gusto y tacto juntos estos son los principales enchufes del hombre en esta era así que la vista el oído y el olfato eran los tres y luego gusto y tacto fueron unidos como el cuarto porque ambos dependen del contacto para saborear algo tú debes estar en contacto con aquello que saboreas y para el tacto debes estar en contacto pregunta ¿cómo interpretarías eso cuando lo lees? lo estaba leyendo de nuevo y pensé bueno ahora ¿cómo esto puede significar que soy yo? y luego no podía sacar una deducción respuesta de Neville bueno querida lo he respondido tan claro como pude los cuatro sentidos que van hacia el edén el edén está todo dentro tuyo el libro completo se trata todo de ti todo el drama se desarrolla dentro de tu propia maravillosa imaginación humana así que Blake dijo el hombre no tiene un cuerpo diferenciado de su alma eso llamado cuerpo es una porción de su alma discernida por los sentidos las válvulas principales del alma en esta era aunque él usó las palabras cinco sentidos propio maravilloso poema él los confina en cuatro todo místico los confina en cuatro sentidos porque el sentido del tacto y el sentido del gusto dependen ambos sobre el contacto y él dijo que esta es la puerta occidental cerrada en el hombre el hombre no ha abierto aún aquella puerta si él tan solo pudiera abrir la puerta occidental él miraría hacia los mundos inmortales lo que él dijo que era su tarea yo no descanso de mi gran tarea de abrir mundos eternos de abrir los ojos inmortales del hombre hacia adentro hacia los mundos del pensamiento hacia la eternidad para siempre expandiéndose en el seno de dios la imaginación humana jerusalén de blake pero esa puerta occidental en el hombre está cerrada así que estos ojos inmortales están cerrados los sentidos inmortales están cerrados pero él toma la puerta occidental que es el sentido del tacto que está cerrado pregunta Neville ¿dónde está esa pregunta que dice llama a mis hijas desde los extremos de la tierra respuesta de Neville eso está en Isaías el capítulo 41 y toma el 43 y únelos llama a mis hijas desde los extremos de la tierra y a mis hijos desde lejos todos aquellos que son llamados por mi nombre como verás hay dos Isaías así que el segundo Isaías comienza con el capítulo 40 y no va más allá del capítulo 44 de lo que leí esta noche comienza desde el 41 son todos capítulos muy cortos el 41 y el 43 y ambos puestos juntos pregunta Neville podrías resumir un poco sobre lo que dijiste el 5 de enero respecto al primero en ser sellado respuesta de Neville ese será judá eso es en el capítulo 7 del libro apocalipsis y los 144 mil que son sellados lo que deletrea al nombre de adán alef dalet men que es 1 más 4 más 40 pero en hebreo cuando tienes el 0 detrás de la figura lo puedes multiplicar indefinidamente así que adán realmente es 144 mil eso es que todos serán sellados ninguno puede ser perdido porque todos son dios solo existe dios interpretando a todos los papeles pero judá es el primero en los doce porque había doce y cada doce tenía doce bueno doce veces doce es 144 así que el primero llamado para ser sellado es judá así que es el cuarto de la cuarta generación de abraham y él era el que sostuvo el cetro y nunca podría ser separado de él así que ese era el cuarto y el cuarto nombre del cuarto hijo venimos a través de esta entrada llamada el cuarto porque la cuarta letra es dalet y esa es la puerta pero curiosamente cuando comienzas a sellarlos judá viene primero en el capítulo siete de apocalipsis versículo cinco somos todos uno no hay dos de nosotros en este mundo pero el hombre no lo sabe todavía y no hay condenación si no lo sabes y piensas que el otro individuo está haciendo algo que es malo porque la gente lo hace todo el día en el periódico todas las mañanas alguien va al banco y toma lo que no le pertenece así es todo el día y no conoce el poder de Dios todavía no hay problema porque el ser interpretando a ese ladrón es Dios aquel que lo va a arrestar es Dios aquel que lo vigilará en la cárcel ese es Dios Dios interpreta todos los papeles en el mundo y no hay nada más que Dios no hay lugar para otro solo hay acá solamente uno pregunta cuál es el significado de José haciéndoles prometer a sus hermanos que no lo dejarían en Egipto respuesta de Nebel otra vez respecto a las promesas de las escrituras todas las promesas deben ser cumplidas José era el soñador no me dejen en el ataúd despiérteme como se nos dijo en el capítulo 44 del libro de los salmos despierta porque duermes oh señor versículo 23 no se refiere a otro es el señor quien está durmiendo él es solo un prototipo del soñador que es Dios es Dios quien se impuso sobre sí mismo todas estas limitaciones de hecho la tiranía no es nada más que la división de esta sustancia espiritual en contra de sí mismo Dios se fragmentó esta es la roca que se rompió ahora él está juntando cada pequeño pedazo para unirse todo de nuevo cuando todo esté unido de nuevo es una roca mucho más grandiosa de lo que era antes así así aquí esparcimos este poder creativo y luego lo llevamos de vuelta y cada uno lleva de vuelta el trabajo asignado y vuelve y todos se convierten en uno una vez más y es mucho más grandioso poder del que era antes así que todos están interpretando es por eso que cuando la biblia habla del incesto bueno todos los que conocen tienen que ser incesto si todo es Dios y tú eres Dios y Rubén subió a la cama de su madre y nosotros juzgamos duramente porque él fue a la cama de su madre y hablamos de todas estas extrañas cosas en las escrituras que no entendemos que el mundo entero tendrá que ser no hay un solo tal llamado crimen conocido por el hombre que no sea abiertamente hablado en las escrituras no hablamos de genocidio hablamos de destruir una ciudad entera lean las escrituras completa aniquilación de un ser entero y toda su descendencia ese es el poder absoluto destructivo y finalmente se mueve hacia aquello que llamamos Cristo Jesús cuando él encuentra a su padre ya que hay una revelación del padre y cuando te pares en la presencia del padre bueno no puedo describir nunca has conocido tal amor no puedes describir tal éxtasis la gente habla del amor aquí mientras están viviendo en habitaciones separadas supone que deseas a alguien apasionadamente en este mundo y que estuvieses detrás de rejas de acero y que no podrías tocar al otro bueno eso es más remoto esta cosa llamada amor de Dios no puedes concebir la intimidad de este amor tú te conviertes en uno con el amor infinito y es éxtasis más allá de los sueños más increíbles del hombre y eso es amor eso es el máximo amor así que el mundo entero esparcido está siendo recogido uno por uno por uno los recogeré uno por uno o gente de Israel isaías isaías 12 no eres recogido de a dos o en grupos es uno por uno y cuando eres llamado a la presencia del amor infinito te paras en la presencia del hombre y aquí está el amor y el amor te abraza y entonces tú sabes por primera vez en la eternidad lo que el amor realmente significa y estás allí para siempre y luego una mañana luego de que el drama entero se haya terminado una nueva obra es escrita y hay una nueva fragmentación para una aún más grande expansión de Dios buenas noches de Dios en la gracia de Dios Gracias por ver el video.